¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Somos amigos! ¡Como que habla más fuerte! ¡Gilipoll! ¿Puedes hablar más fuerte? ¡Sí! No hace falta que hable más fuerte. Porque has dicho sí y me has escupido. Entonces... Aquí no se habla más fuerte porque me como yo los gapos. Espero que no hable fuerte en la cocina, porque vas a llenar todos los platos de mierda, ¿eh? Tú eres chef... Pastelero. Y tiene... ¿No? Y voy a interrumpir al señor Pastelero, ¿vale? Al señor Roca. No, el señor Roca es otro sitio, chavales. El señor Roca...